Bueno, estrenamos ya verano 2013, recién comenzado el verano, empieza la fiesta, las galas y en esta noche tan bonita con luna llena, noche de San Juan, restaurante La Cascada en La Montúa, Marbella celebrar la noche esta mágica con velas, una noche mágica, todo lleno de vela ya en la terraza disfrutando de una adquisita gastronomía, de música y bueno, también de buenos amigos Eval es el chef, el director de La Cascada y hoy ha preparado un menú muy especial para esta velada hemos disfrutado de, bueno, unos entremeses, un primer plato, un plato principal que llevaba butarda con maíz y un postre variado exquisito, así que bueno, una buena manera de comenzar este verano que seguro que va a ser mágico todos los días una noche mágica en La Cascada, el restaurante La Cascada en Camojar vamos a hablar con Eval, que es el director y el chef de cocina un gran chef, prestigioso, ha salido en todas las noticias nacionales e internacionales por su cocina tan excepcional una noche mágica Eval, que tal, buena noche Buenas noches, es una noche de verano ya estamos en la terraza, noche de los velas con los Ernestos, música en vivo un menú especial esta noche y yo creo que mucha alegría, mucho cariño y mucho amor Luna llena Luna llena Cuéntame, ¿qué define el menú de esta noche tan especial que comenzamos estrenando verano? Vemos hoy con un grutón de queso fresco tartaleta de langostinos con salsa agri dulce un sate de pollo con crema de cacuertas y en la entrada preparamos salmón salmón ahumado, gratinado con wasabi y tartar de salmón con vantan crujiente y un langostino oriental con insalata thai luego un refrescante con mango y luego tomamos con una pulada de maíz, una roulada con mousse de patatas, con bacon y verduras de verano y una salsa de salvia y cava y reducción de oporto Todo delicioso, ¿eso va a estar en el menú todo el verano? Vamos a cambiar cada viernes un menú especial para la noche de los velas y durante la semana trabajamos con la a la carta y un menú, el nombre del menú, el menú Alegría y de pronto abrimos abajo también en el caldín para copas y unos pocos de tapas y tenemos varios eventos este verano y estamos preparados para Julio Augusto trabajamos miércoles a domingo y abrimos solo por la noche durante el día vamos un poquito a la playa y por la noche estamos preparados para hacer una noche fantástica en Nueva Cascada Esta noche hemos visto muchas señoras elegantes con vestidos largos todo el mundo muy guapos y guapos para disfrutar de tu gastronomía ¿Cómo te sientes ya en esta trayectoria profesional? ¿Y cada vez la gente disfruta más con tu comida? Emocionado, claro somos tan sensibles y hay clientes que son como familia son clientes que vienen mucho a Nueva Cascada que conozco los últimos 15 años y como hoy empezamos con la noche de las velas hoy voy a tener todo el cliente que conozco mucho tiempo y parece como una familia grande una cosa muy bonita cuando salí hoy a la terraza me salieron a veces los lágrimas un poco porque en la situación que estamos ahora en Marbea, en la costa yo creo que muy bonito funciona el restaurante y hacemos cada noche algo especial y ponemos cariño y muchos detalles a los clientes Bueno, claro que has trabajado todo el año también con bodas inolvidables que yo creo que eso ya nunca se van a separar esas parejas solamente de recordar el menú que le has puesto Sí, como puesto ayer tenemos una boda muy grande y 150 personas y como puesto tanto cariño y amor en el menú yo creí imposible Muchas gracias Eva Feliz verano 2013 y que nos veamos mucho que yo estoy encantada de estar aquí Sí, muchas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!